¿Cómo se sigue adelante luego de sufrir violencia de género? No es una cosa latinoamericana, sino es una cosa mundial. Unidas por un diálogo sanador. Me decían que yo me lo merecía, que yo había buscado eso. Veinte mujeres van hasta la médula de sus experiencias en torno a la violencia. No voy a decir que es discriminación, se atreve a decirme el descarado. E inequidad de género. Yo recuerdo mucho ese vestido de bueno, porque después de la violación lo vi lleno de sangre. Para confrontar el miedo y las cadenas de violencia que han vulnerado su ser. Médulas, sanando de raíz. Dieciséis días de activismo contra la violencia de género. Del jueves veinticuatro de noviembre al sábado tres de diciembre. ¿Me pasó esto? Consulta nuestra programación. Pero yo no quiero ser una víctima.